A presentarle a usted, yo traigo mi sabrosura Esencia en mi ritmo, estilo propio y caché Y con mis cueros yo voy, dejando mis sentimientos Y donde quiera que estén, mi salsa dice presente Para que vea usted Cuando tú trabajas los resultados se ven Para que vea usted Trabaja en silencio y no hables tanto, tú ven Para que vea usted Enfócate día a día con disciplina es la llave Para que vea usted ¡Gracias!